Estamos festejando los 26 años del Hogar de Día, que es una alegría y estar en permanecer tanto tiempo y mirar para hacia el futuro. Mariana, recién hablábamos mientras esperábamos salir al aire sobre, bueno, esto que fue la iniciación del Hogar, que después se entendió de una manera y que hoy se vuelve a entender cuál es la función que cumple el Hogar. Claro, la función del Hogar de Día es para las personas de recreación, para las personas que están solas en la casa y que vengan a la institución esta, no por el tema de la alimentación, sino por estar acompañados, que es lo más importante cuando llegamos a la tercera edad. Y si por ahí se confunde el tema de que por ahí viene gente con algún problema económico o que por ahí no pueden saciar la parte, digamos, de comida, pero aparte de la comida, ¿a qué se le brinda toda esta actividad que ustedes realizan? Claro, todas las actividades que serían la parte efectiva, que es lo más importante que nosotros tratamos de hacer con los abuelos, porque generalmente la gente está sola y por eso se acerca al Hogar de Día. ¿Cuáles son los servicios que hoy presta, independientemente de lo que hablamos recién, que es el almuerzo o el mediodía, pero el servicio que presta? Bueno, todos los días se hacen manualidades, no sé si lo has visto a los abuelos, siempre se prepara algo, los días martes viene el quinesiólogo, los miércoles se da el taller de alfabetización, y hoy, por ejemplo, van a bailar, que es una de las tareas que se hace acá. Bueno, ¿cómo va a ser la actividad hoy justamente en este cumpleaños? Bueno, los abuelos han preparado un gato y van a venir los trovadores del torre a acompañarnos con su música. En el almuerzo, creo que tengo entendido que va a haber asado. Sí, va a haber asado y va a venir el Ejecutivo acompañándose. Aparte del Ejecutivo presente, ¿no? Sí, 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 como todos los festejos que siempre nos acompañan. ¿Con cuánta gente se trabaja hoy aquí en el hogar? Son cuatro, somos cinco en total. ¿Y la cantidad de abuelos que vienen? Mirá, hemos superado las expectativas porque tenemos 21 lugares, 21 abuelos que vienen y se dan 18 viandas. Aparte de los abuelos que vienen aquí, se dan esas 18 viandas aparte, ¿no? Sí, sí, que bueno, vos como sabés Roque, son derivados por el área social. Exactamente. Mariana, bueno, preguntarte, sé que se está luchando para poder tener una apertura por la tarde también. Sí, eso lo estamos hablando con el Ejecutivo y seguramente se abrirá el turno tarde como antes sabía estar. En tu caso, ¿cuánto tiempo trabajando aquí dentro del hogar? Y hoy estamos recién hablando con vos, 12 años hace que estoy acá, tenía 25 años. Me decías que era una niña muy joven, donde se tomó una responsabilidad enorme. Sí, y fue cambiar todo porque vos, te acordás, en el año que yo entré hicimos un cambio como una institución. Digo, uno debe estar preparado para todos los días estar con los abuelos, con las personas, para tener paciencia. Todos los días tenemos una iniciativa nueva porque si no sería reaburrido. Y todos los días va entrando gente nueva y vamos conociendo diferentes historias. La actividad de hoy, ¿hasta qué hora va a estar? Y hasta que los abuelos quieran quedarse, a las 4, a las 5, eso se va viendo. Nosotros, hablando de VER, justamente siempre tenemos en cuenta que ha tenido una apertura importante el hogar porque vienen no solamente los abuelos, sino también que, aparte del servicio que se presta, vienen gente de los colegios a visitar, a leer, a estar con los abuelos. Sí, siempre hacemos un intercambio educativo con las escuelas y a ellos les hace muy bien compartir con gente joven, con niños, y ellos contar sus experiencias.